¡Suscríbete al canal! ¡Dos, uno, reto! Arranca la última semana, la última semana de competencia en Navidad. Tiro parejo, Bazooka, tiro parejo. Aquí viene Memo Corral, del otro lado está Pablo. Hay que tener muchísimo cuidado porque estas cuerdas se mueven. Estas argollas no son nada fáciles de sortear, Bazooka. Aquí viene Pablito, Pablito que va a hacer el esfuerzo. Pablito que se coló y Memo Corral que no se va a dejar. Ahí viene, está conservando una pequeña, pequeña, diminuta ventaja. Todo esto es para qué, para qué, para sacar al primer finalista del reto. Cuatro elementos naturales extrema. Haga sus apuestas, ¿cuál es su favorito? Aquí está el coach Memo Corral que se empieza a comer la pista. Pablito se empieza a quedar. Esto se está poniendo bueno. Sin duda, Bazooka, como verdadera pantera, el coach Memo Corral viene como una bestia mitológica. Bazooka, en esta fenomenal toma que nos regalan. Cuidado, Pablo, que se le estaba adorando el tenis. Ahí está saliendo avante. Mientras esta gacela, este verdadero intrépido guerrero, sale adelante que toma tan magnífica. Como un auténtico hombre increíble. El coach Memo Corral está pegando saltos, brincos de todo. Está conservando el equilibrio. Hay una mirada expectante en la tribuna. El Rasta y Salvador Cervoni están atentos a lo que pueda pasar aquí. Porque seguramente se estarán enfrentando entre ellos. Los ganadores con los ganadores, los perdedores con los perdedores. Necesitamos saber quién va a ser el maestro de los cuatro elementos. Bazooka y Pablo dice, yo tengo lo que se necesita. Sale adelante, se pone en pie en ese tronco. Mientras el coach Memo Corral llega a la parte alta de esta estructura metálica. Bazooka, ahora tiene que subir la caja, hacer uso de la fuerza de los músculos. Y Pablo pega un tremendo brinco. Tremendo brinco que lo coloca del otro lado. Mientras tanto el coach Memo Corral está sacando ya esta argolla. Esta argolla para pasar de un lado a otro de la tirolesa. Este muro de tablas. El coach Memo Corral ya comenzó a ir por las pelotas. Y ahora llega Pablito. Pablo que llega a Bazooka y alcanza y dice, mira, este es tuya, carnal. Fair play, fair play de Pablo que ya está en el dispositivo de la precisión. Para ganar deben encestar una pelota en cada orificio. Créame usted, no es nada sencillo. Nada sencillo. Lo pueden hacer también de rebote con ese artefacto de los cuatro elementos. Naturaleza extrema. Ahí está el coach Memo Corral. Tiene dos. Ahí hay que rebotar esas pelotas. Hay que rebotar esas pelotas. Ayudarse. El coach no se ayuda en nada con ese artefacto. El mismísimo Pablo tiene más idea en cuanto al rebote. Mira nada más. Ahí tiene que apoyarse. Ahí está haciendo lo propio de lo que te platicaba cuando vemos este lanzamiento del coach Memo Corral. Que da en el blanco. Da en el blanco. Y pone más cerca al coach Memo Corral de la final. De la final del reto cuatro elementos. Aquí podría ser la segunda bazooka. Pedrada certera es la que se necesita. Ahí dice el rasta. Venga, podía ser. Pero dice el destino. No, no va a caer tan pronto. Esta batalla aún no termina. Aquí vienen estos dos guerreros. Están lanzando el coach Memo Corral. Dispara. No tiene suerte. Nuevamente lo hace. Vamos a ver cómo le va. Ahí viene Pablito. Pablito dispara. Y tiene la primera. Esto se vuelve pareja. Puro macho. Puro macho. Aquí en el reto. Cuatro elementos naturales a extrema. Qué hombres que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Todos quieren llegar a la gran final. Solamente algunos serán los afortunados. Parecía cerca la segunda de Pablo Bazooka. Pero le juegan una mala broma cuando el coach Memo Corral mete una. Pero hay que insertar una en cada orificio. Esta. Esta fue de gratis. Esa es de gratis. Así es que tiene que seguirlo intentando. Ahora viene el mismísimo Pablo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está. Vamos a ver si cae. Y pasa rozando como pelota de golpe en el green. Y ahora, ahora, ahora sí, sí. Cae la del coach Memo Corral. ¡Ánimo, hombre! Se persigna, mira al cielo y da las gracias porque el creador ha estado con él. ¡Gracias! Salvador, ¿estás preparado? Preparado. Raza, ¿estás preparado? ¿Motlixiu? ¿Preparado? ¿Listos? Tres, dos, uno... ¡Restos! Arranca en estos actions. Esta es el rojo. Del otro lado Salvador Cervón y es el azul, Llan. Verdaderos caudillos de sus equipos Bazooka han demostrado a lo largo de esta competencia que son fuertes, que son bravos, que se echan el equipo al hombro, pero hoy, hoy están solos. Hoy vienen por su cuenta a demostrar que lo que hay en su corazón, Bazooka, es fuego para salir adelante. No lo dejes apagar y grita fuego Ahí viene el rasta que pega el primer brinco Está avanzando en esta malla que es realmente complicada Ahí veíamos la toma aérea Salvador Cervón sigue las argollas todavía Se está quedando atrás Vamos a ver si el rasta puede aprovechar esa ventaja Está pasando por estos obstáculos que son realmente complicados Nada, absolutamente nada Ha sido regalado Nada, absolutamente nada ha sido fácil Aquí en el reto 4 elementos naturales extrema Hay que aguantar estas condiciones bárbaras de la naturaleza Las condiciones de cansancio Las condiciones que son realmente complicadas Aquí en la Riviera Maya en este reto 4 elementos naturales extrema Ahí está Salvador Cervón Está peleando con esta malla Se descuelga Cuando el rasta ya va por esta cubeta que tiene el aro Que lo va a dejar avanzar en esa tirolesa Las condiciones de aislamiento bazooka no ha sido nada sencillo para estos titanes Luchar, luchar por el todo Cuando vemos la mirada fija de Salvador Cervón y en el premio En la cima bazooka Aquí viene el rasta todo Buenísimo Salvador Cervón y el rasta no ha metido nada Esto está parejo, esto está parejo Esto puede ser para cualquiera Estamos viendo a 4 de los mejores hombres de este reto 4 elementos naturales extrema ¡Qué barbaridad bazooka! El primero le da Pablito un tip a Salvador Cervón y ya puso el primero Le falta uno para condenar al rasta Le falta uno para terminar esta prueba bazooka Le falta uno a Salvador Cervón y que vino de atrás para poder ganar Pero el rasta no se va a quedar atrás y mete la primera Esto se empareja Se empareja cuando Salvador Cervón y tiene dos Pero en la misma jaula Y tiene que haber una en cada jaula Si es que vamos a ver Aquí no hay nada para nadie Se coquetea con el éxito Con la victoria Salvador Cervón y lanza La quitó La quitó La sacó esa bola Ahí va adentro Cuando nos están regalando esta cámara lenta Esto se está poniendo Bueno, el rasta tiene dos en el mismo lugar Y no Hay que meterlas del otro lado Ahí viene bazooka En Phantom la vimos Segunda para el rasta Se queda con el reto Pero vamos siempre Hiciste la p... Tres, dos, uno ¡Reto! Carreto de caballeros Duelo de testosterona Estamos buscando al primer finalista Del reto Cuatro elementos Naturales extrema El que empieza a despegarse Es el coach Memo Corral Salvador Cervón y con problemas Está quedando Ahí viene también el rasta En segundo lugar El coach con esa potencia de brazos Está subiendo muchísimo Salvador Cervón y caía Y se quedaba en el camino Estos tres sin duda Los favoritos de muchos bazooka Los que han demostrado tener una fortaleza física y mental Sobresaliente Digna de estar en estas instancias Y hablando de fuerza ¿Qué dices? De este que va así Ahora toman la bolsa bazooka Van del otro lado Van del otro lado del recorrido Ahí está Saludamos a todos los niños Que siguen el reto Cuatro elementos Naturaleza extrema Que ya juegan en su casa Al reto Cuatro elementos ¿Quién es quién? ¿Quién quiere ser el coach? ¿Quién quiere ser el rasta? ¿Quién quiere ser Salvador Cervón y? ¿Quién quiere ser bazooka y llavidán? Ahí están llevando las piezas bazooka De este rompecabezas tridimensional del elemento aire Aquí viene el rasta Rápidamente lo pone en su borral Ahí está como David y Goliat Poniéndole las piedras para la onda Para matar a ese titán Para matar a ese gigante Que se llama elemento aire Elemento aire Vamos a ver Primero hay que vencer este reto Posteriormente hay que seguir avanzando Se está buscando Que alguien se quede en el camino Para tener Digamos una semifinal Una final Para ver quién es el primero El primero de los finalistas Del reto cuatro elementos naturales extrema El coach de Kai Bazooka va a tener que subir ¿Qué me dicen? ¡Qué guapos se ven estos con bolsita! Ahí está Deja eso Deja eso El problema Que es armar el rompecabezas Creo que a ninguno de estos se le da muy bien Que digamos Se están complicando Tienen que hacer este rompecabezas tridimensional Cuidado Bazooka porque Memo Corral en alguna ocasión Se quedó con el collar del aire Al armar este rompecabezas Salvador Cerborí todavía tiene un par de piezas pendientes allá atrás Tiene que darse prisa porque ya le llevan ventaja Vamos a ver Vamos a ver Quién es el primero en armar este rompecabezas La verdad es que se les ha complicado muchísimo Son bastante aguerridos Bastante físicos Pero cuando hay que aplicar la calma Meter el freno Y básicamente El cerebro Para armar estas piezas Hemos visto a varios A varios Que se les ha complicado Ahí está Memo Corral Bazooka Ya termina Pero yo no le daría Permiso de construir mi casa Está toda chueca y guanga Pero a final de cuentas lo hace Sale adelante Lo decíamos El rey del aire ¿Qué me dices? El rey del aire Salvador Cerborí Salvador Cerborí está cayendo Está cayendo de la soga Mientras tanto el coach Memo Corral Se sigue fugando El rasta todavía no puede Apenas termina Te digo que se le complica el rompecabezas Y ahora Salvador Cerborí Ya está del otro lado Vamos a ver si ahora lo hace bien Ahí está avanzando el coach Memo Corral Por estas mallas Ve nada más lo complicado que es Salir, entrar y avanzar De este obstáculo complicadérrimo Ahí está Salvador Cerborí Está copiando Bueno, yo sí pasé la prepa Órale, te doy chance Te doy chance Porque yo así llegué No puede ser Yavidán, eres un tramposo Niños que están viendo el reto Cuatro elementos Naturaleza extrema No hagan trompa No copien Salvador Cerborí parece que por fin puede Con el rompecabezas El rasta está viéndose las negras Cuando el coach Memo Corral Ya está en zona de disparo Los dos primeros en encestar Cuatro pelotas de rebote bazooka Serán los grandes finalistas el día de hoy Y tendrán la posibilidad De irse a la gran pista de aire Para medir y sacar Al primer gran finalista De reto cuatro elementos Ahí está el coach Memo Corral Ya en zona de disparo Salvador Cerboni como bombero Está descendiendo por este tubo El rasta está ya casi en la recta final De este obstáculo Que en lo personal me parece Complicadísimo Con mayúsculas Negritas y subrayado Ya llega el veterano de guerra A zona de disparo Vamos a ver si alguien Alguno de estos dos Logra meter esas pelotas El rasta que le sacaba pintura Al palo bazooka Ese tiro que pasaba cerca Aquí viene Salvador Cerboni Que sabemos en lo físico Prácticamente no tiene igual Pero tiene que darse prisa Porque rasta y el coach El coach pone la primera Aquí viene Salvador Cerboni Y ya está en zona de disparo No está muerto Porque solamente hay una pelota Hay una pelota dentro de estas plataformas Y mira nada más Viene de atrás Para colar la primera Pero el rasta también mete la suya Esto se pone emocionante Uno, uno, uno Triple empate bazooka Ahí está Salvador Cerboni Que pega bastante cerca Pone la segunda ¿Quién lo iba a decir? Viene de atrás para aniquilar Aniquilar a la competencia Esto no se ha acabado El rasta mete la segunda Y ahora el primero que llegó Que es el coach Está con uno Y Salvador Cerboni Mete la tercera Señoras y señores La tercera Esto se pone realmente bueno No se mueve de su televisión El rasta pone la tercera Tres a tres El coach tiene una Ahora tiene dos Nadie se deja Nadie quiere perder Vamos a ver Quién es el primer finalista De este reto Cuatro elementos Naturales extrema Se están dando Hasta con la cubeta Bazooka El rasta pegaba cerca Viene Salvador Cerboni Tiene dos pelotas Esta podía ser la buena Pero pega cerca Pasa rozando El rasta es el primero en ganar El rasta es el primero Hay que seguir en la competencia El segundo es Salvador Cerboni Que vino desde atrás Que irónica es la vida El que se come la pista Que es el coach Memo Corral Se queda en el camino Está muy bien Fuiste el segundo en llegar a la meta Pero luego la precisión te ayudó Y le metiste las cuatro primero Estuvo Lo sentía Tan cerca todo Si siente la presión Y oye la respiración De estos dos monstruos Y esto ha sido Tranquilo Tranquilo Paciencia Zen Afortunadamente salió Sí porque ahorita Sí los noto a todos Más nerviosos Más presionados Han cometido errores Por ejemplo Tus dos rivales El día de hoy Que en su vida habían cometido Tú lograste mantener ese Ese temple Y lograste vencer Gracias Bien Rasta ¿Listos? Tres Dos Uno ¡Rastro! Ranca reto Cuando el Rasta resbala Vamos a ver Quien es el primero En ser el primer finalista Del reto Cuatro elementos Naturales extrema El mismísimo Rasta Pega un brinco Y sale disparado Hacia los helicópteros Estas hélices de la muerte Llavidas Duelo de titanes Duelo de titanes Aquí viene Salvador Cervoni Que pega un brinco Viene a la hélice El Rasta también parece que caía Aquí no puedes cometer errores Y Salvador Cervoni Tendrá que regresar Ahí viene Ahí viene Del otro lado El Rasta Va a estos muros Se está descendiendo Salvador Cervoni Comete el error Vamos a ver si le da tiempo De emparejar al Rasta Ya se ve muy atrás En la toma Y dime si estoy equivocado Salvador Cervoni Nunca antes se había caído En la pista Y en el día grande Se achicó No sabemos Qué es lo que pasa Pero en los momentos Importantes Todo pasa Todo puede pasar El que lo está haciendo Perfecto Es este Veterano de guerra El Rasta Que está aplicando Una fuerza desmedida Y Salvador Cervoni Vuelve a caer Le están haciendo La cuenta de protección Mientras tanto Sigue avanzando El Rasta Ya se levanta Salvador Cervoni Va al equilibrio Tiene que conservar La calma Se le puga El Rasta Va por el segundo obstáculo Cuando el Rasta Ya está Pasando por los aros Viene rápidamente En la viga de equilibrio Fija Bazunca Aquí viene Salvador Cervoni A la tirolesa Fuerte hacia el frente Pero el Rasta El Rasta Está en zona final Como se agarró Con la cutícula Salvador Ahí está El Rasta Va por el tercer columpio Lo está obteniendo Fácilmente Vamos a ver Si ya llega A zona de disparo Hay que ser precisos Bazuka Porque no te puedes Dar el lujo De confiarte Cuando tienes Esta bestia atrás Respirándote Bazuka Bufándote En la nuca Cuando sabes Que te puede quitar La victoria Y que puedes Irte Y quedarte En el camino Cae la tarde Y el viento Sopla Aquí en la Riviera Maya En Quintana Roo Vamos a ver Quien es el primero En encestar Los tres maderos Ahí está El Rasta Que pone el primero Y pone el segundo El Rasta Está en plan grande En un gran día Parece que va a ser Sí 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 Mete el tercero Y es el primer El primer finalista Del reto Cuatro elementos Naturales Extrema Salvador Cervoni No lo puede creer Ya vida Rasta 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 Se queda con la victoria Rasta 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 Rara Rara Mi vida me había caído No sé en qué momento Se fue Pero Ya Rasta 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 Rasta